Este sábado el municipal de Pérez Celedón emprenderá uno de los dos viajes más largos que tiene que hacer en el fútbol de primera división. Los generaleños viajan a Liberia en el último partido de la primera vuelta. Y es que la corta diferencia entre el tercer lugar y el octavo hace que la victoria sea urgente en la Pampa. Solo cinco puntos separan al tercero, que es la liga, del octavo, que es Cartaginés. Veamos, Alajuelense con 17, Limón tiene 16, Pérez Celedón está quinto en este momento con 15. Aparece Grecia con 14, Santos con 13 y Cartaginés con 12. Luego del empate en casa contra Cartaginés, la victoria es urgente. Bueno, nos hemos preparado prácticamente a todos los partidos. Nos hemos enfocado claramente en las cualidades de ellos y en las debilidades, pero sabemos más o menos por dónde hacerles daño y creo que el profe los ha estudiado muy bien. El volante Anthony Mata es baja para este partido debido a una lesión.